Mi nombre es Eva, tengo 33 años, balón, barretón. Quiero para que la gente me conozca más mejor. Para que me vea como soy, un grande corazón. ¿Con qué esto? ¿Por qué? Porque yo tengo una buena sonrisa, tengo buenos ojos, ojos bonitos. Porque hago así. Mi nombre para ti único es Megan Fox, porque es bonito. Y que porque es bueno, no es tan tibet, casi, bueno, morena. Porque me gustan morenas. Porque son bonitas, son... Los ojos son bonitos, los ojos como verdesitos. Porque es así. No, pero es que eso no es el ajos, es como crema. Que no me vean como es. Que no me digan enano, porque eso es malo, eso es fastidio, eso es la costumbre. Yo puedo lograr lo que yo quiera. No importa el tamaño, no importa la desatura. Gracias.